Bienvenidos al primer episodio de Fernet en la City, un programa, un ciclo de entrevistas que vamos a abordar durante todo el año, uno por mes, para hablar de economía, de política, de finanzas, de las cuestiones fundamentales que marcaron la Argentina, con protagonistas de primera mano en un programa que hacemos, mi nombre es Leandro Dario, junto a mi compañero y amigo Agustín Jamele. ¿Cómo estás Agustín? Hola Leandro, ¿cómo estás? Bueno, muchos saludos también a todos los que nos estén mirando en este nuevo emprendimiento, en este parte 2 de Alerta en la City, que es el programa de radio que tenemos y le agregamos este año esta parte de streaming. Un poco todavía acostumbrándome, vos estás más acostumbrado a cámara, mirar a cámara yo no tanto, así que probablemente la mirada se me vaya yendo para distintos lados hasta que me acostumbre un poco y lo vayamos yendo, pero bueno, muy contento de arrancar esta parte que vamos a hacer todo este año, uno por mes, van a estar bien fuertes y arrancamos con todo, eso hay que decirlo. Arrancamos fuerte, contame por dónde la gente lo va a poder ver, YouTube, por qué de plataformas lo vamos a tener. Totalmente vamos a estar por YouTube, se va a ver todo el corte entero de todo el programa, después va a haber cortes más pequeños de segmentos especiales que vamos a ir eligiendo y que vamos a ir subiendo ahí y también van a estar en las redes sociales, todo se va a llamar Fernet en la City, fácil para que todo el mundo lo encuentre sin problema, en Twitter, en X ahora, en Instagram y también nuestras propias redes sociales, que la mía es Agujamele en todos lados y la tuya, Leandario, arroba Leandario y en Instagram, Leandro Dario Ok. Y esto se llama Fernet en la City porque nosotros tenemos un programa de radio que se emite todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, de finanzas, de mercado, de economía, también de un poco de política, porque nos gusta la política, que se emite justamente y que se llama Alerta en la City. Entonces, para descontracturar un poquito, porque ya estamos llegando al fin de semana, el fin de semana la espuma baja, bueno, nosotros nos preparamos un Fernet y hablamos de las cosas que marcaron la semana y también el pasado reciente de la Argentina, porque el presente tiene una explicación que está en el pasado y siempre también con una mirada de futuro, ¿no es cierto? ¿Qué puede ser lo que pase este año, el año que viene y en los próximos meses en la política y la economía argentina? Y queríamos arrancar fuerte, como te dijimos, y por eso tenemos un invitado que la verdad que me parece interesante hacer una entrevista reflexiva con él. Tenemos en el piso a Matías Culfas. Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto verlos y gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir, Matías. Y bueno, ¿en qué andas ahora? Contame un poco qué estás haciendo tras tu paso por la función pública, ¿no? Mirá, por un lado tengo una consultora, me está en el sector privado, tenemos un espacio de asesoramiento, el sector productivo fundamentalmente. Estoy en la universidad, que es uno de mis lugares, mis amores, mis casas, que es donde doy docencia, dirijo el doctorado en economía de la UNSAM. Y bueno, después obviamente moviéndome, trabajando en diferentes espacios de la vida política y social, digamos, tengo un diálogo continuo con diferentes sectores, así que bueno, siempre en esta línea, ¿no? De pensar la economía de la Argentina, el futuro y bueno, cómo salir de este atolladero en el que estamos. En el día a día, ¿cómo se vive con más tranquilidad? ¿Sector público o sector privado? No, a ver, ni hablar. A ver, yo sector público estaba en una función, la primera línea en la trinchera, como era ser ministro, y encima con todas las dificultades, ¿no? La pandemia, todo, realmente fue una experiencia, cuando me acuerdo, me parece una locura, ¿no? Era arrancar a las 6 de la mañana, llegar a casa a las 10 de la noche, fines de semana, era muy intenso. No, esto obviamente no tiene ni punto de comparación en cuanto al nivel de exigencia cotidiana. Ahora tenés fines de semana, tenés días, digamos, más para pasar con la familia, ¿no? Tengo fines de semana, tengo vacaciones, no, así es un cambio tremendo, en ese sentido, no tiene ni punto de comparación. Sabés que este programa se llama justamente Fernet en la City porque tomamos Fernet mientras hacemos la entrevista, y para dar paso un poco a eso, vos, Matías, podés elegir lo que quieras, te trajimos también algo para que tomes, para dar paso a eso está Agustín Jamel, nuestro barman improvisado que enseguida nos va a preparar los tragos. Sí, bueno, espero que les guste, igual, bueno, hay dos opciones, nada más, hay Fernet, y nos dijo Matías, o nos comentó Matías, que era más de la cerveza, así que cerveza está bien para este momento. Sí, buenísimo. De puntina al medio del arco. Al arco, y bueno, nada, si quieren empezamos la charla ahí, yo voy preparando, lo voy pasando, y bueno, después me criticarán por mis dotes. Para mí 70-30, por favor. Bueno, bien, 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 arrancá, bueno, ya estamos, ya está fin de semana, eso es importante. Matías, hablando de Fernet, industria nacional, una industria pujante también que hay en Argentina, ¿cómo es lidiar con los sectores productivos que hay en la Argentina? Vos lo hiciste en tu paso por el Ministerio de Desarrollo Productivo, esos sectores que tal vez no están en la capital, pero sí están desperdigados por el país, me imagino Córdoba, que es un polo importante, ¿cómo es lidiar con esos sectores para protegerlos, pero también para que crezcan, no? Mirá, parece una pregunta clave, porque este es un país que está excesivamente concentrado en lo que ocurre en la capital federal de Gran Buenos Aires. tenemos una agenda que es ambacéntrica, a veces le decimos así, ¿no? La política está basada en esa agenda y la verdad que lo que la Argentina que se viene, en el caso de que se venga un despegue productivo, que yo creo que están dadas las condiciones, lamentablemente le falta la política, ¿no? Ponerles un problema de gestión, ¿no? Es una empresa, si fuera una empresa, Argentina te diría, y tiene un buen producto, tiene realmente excelentes condiciones para desarrollarse, pero hay un problema con el management, ¿no? Termina de despegar. Ahora, si despega, bueno, creo que va a ser un despegue mucho más descentralizado, ¿no? Porque, brevemente, cuando decimos, che, ¿qué Argentina es la que puede despegar fuerte? Hablamos de hidrocarburos, de vaca muerta, hablamos de la minería, que es la cordillera, sobre todo el norte, del litio, hablamos de nuevas industrias que, por la tecnología que se usa, se empiezan a descentralizar, ya no es tan importante estar, cerca de la capital, cerca del Gran Bosque, sino que puede estar en todo el país. Hablamos de economía, el conocimiento, ¿no? Lo que significa programar, que también lo podés hacer en cualquier lugar de la Argentina, ese tipo de servicio. Así que, yo creo en una Argentina mucho más federal, no como concepto, no como consigna vacía, sino como realidad. Entonces, a mí me parece que hay que hacer un clic enorme, tenemos que haberlo hecho hace rato, pero bueno, insistí mucho siempre en esto, creo que es el momento de que lo podamos llevar adelante. La salida de la Argentina es federal, sin embargo, todos los gobiernos que han pasado sucesivamente por la Casa Rosada han tenido una mirada centralista, como vos decías, ambacéntrica. ¿Por qué te parece que sucede eso cuando hemos tenido presidentes de distintos distritos del país, no solo porteños? Por el cortoplacismo que caracteriza a la Argentina. Lamentablemente tenemos una agenda política. Yo te pongo un solo ejemplo. Te sigo con la cerveza. Acepto. Salud. Salud, Matías. Salud. Salud, gracias por venir. No, me gusta. Y te decía, creo que tenemos una agenda política signada por el corto plazo, lamentablemente. Te pongo un ejemplo. Uno de los proyectos que yo impulsé cuando era ministro de Desarrollo Productivo fue el de electromovilidad. Cuando empecé a hablar de esto, a fines del 2019, apenas se arrancó la gestión, muchos me decían, no, vos te estás apurando, esta agenda, sí, es el futuro, pero falta un montón para llegar ahí, esto recién arranca, cómo vas a hacer esto de Argentina, sigamos con lo mismo. Y yo insistía, de hecho trabajé con el sector, con diferentes espacios científicos tecnológicos, armamos el proyecto y a los pocos meses salió Joe Biden con su propio proyecto de electromovilidad. O sea que no es que faltaba tanto, ya está. Estados Unidos arrancó con un proyecto para lograr que en 2030 tener la mitad de los autos eléctricos fabricados en Estados Unidos. China avanza aceleradamente. Y digo, bueno, esa agenda que planteé, el Congreso ni la discutió, no se quiso discutir. En parte porque, por la propia interna política nuestra, lamentablemente, ¿no? Dicen, ah, este proyecto viene de Culfas, no, no lo discutamos. No, pero discutámoslo. En todo caso, si estoy equivocado, veamos cómo se lo mejora, ¿no? Pero digo esto como un ejemplo entre muchos, ¿no? Entonces, claro, la agenda es, bueno, ¿dónde vive la gente? En el AMBA. Entonces, ¿dónde están los votos? En el AMBA. Y por ese motivo terminase una agenda que en realidad lo que hace es mantener al AMBA en la pobreza, porque no es que lo desarrolla. Y hacemos que un montón de gente, en lugares donde hay potencial económico enorme en todo el país, terminen viniendo al AMBA porque, bueno, también es el lugar donde hay más servicios, más oportunidades, oportunidades de, no de una vida muy digna, pero bueno, a veces comparado con otros lugares del país, bueno, hay escuelas, hay hospitales, hay más oportunidades. Contrario, lo que tenemos que hacer es desarrollar todo el norte del país, avanzar en la Patagonia justamente para que se creen las oportunidades de trabajo ahí. Uno tiende a pensar que, por esto que estás contando vos, tendría que haber una reacción, por lo menos política, del interior. Sin embargo, en las últimas elecciones presidenciales tuvimos un solo candidato al interior, Juan Schiaretti. Los demás eran todos del AMBA. ¿No te sorprende eso? No, no por este motivo. Me parece que está pasando eso, que muchos gobernadores del interior que tienen otra mirada, yo hablo mucho con los gobernadores, con intendentes, y la verdad que ellos entienden perfectamente el modelo productivo. Ellos no están a favor de esta mirada pobrista, distribucionista sin agrandar la torta. Yo estoy a favor de distribuir, pero si la torta no se agranda, distribuimos pobreza. Eso no nos conviene. Estamos hace 10, 12 años sin crecer, con lo cual esto es un problema realmente serio. Me parece que muchos gobernadores están en una agenda muy defensiva. Creo que eso es lo que explica esto que acabamos de mencionar. Creo que va a cambiar, me parece que esto se va a modificar, porque evidentemente esa agenda defensiva choca contra los límites que impone una vez más el ajuste, y una vez más un ajuste ambacéntrico. Vos fijate que lo que ocurrió en estos súper intensos 100 días de gobierno de mi ley, terminó siendo una confrontación abierta con los gobernadores. Había que revisar, rearmar el esquema de subsidios, estoy de acuerdo. Ustedes saben que yo siempre planté eso. Bueno, la consecuencia de corto plazo es que los subsidios de Lamba todavía continúan, se están redimensionando y los interiores se cortaron. Va a haber lugar en el país con un boleto de colectivo de mil pesos. Y acá se sigue subsidiando. Que yo digo, el transporte creo que está bien subsidiarlo, porque eso es un bien salario. Después con electricidad y gas me parece que no, que hay que modificar de raíz el esquema. Pero nuevamente, me parece que tiene que ver con el formato de la agenda política del país. Eso es lo que hay que modificar. ¿Y vos creés que los gobernadores, por una cuestión de defensa propia, de supervivencia política, van a tener que salir a enfrentarse al gobierno nacional? Bueno, ya lo están haciendo. Está pasando, está pasando. Y ojo, está pasando porque no les queda otra. Yo lo veo a Ricardo Quintela, el de La Rioja. La Rioja tiene un diferendo con la nación por un tema de coparticipación desde hace ya más de 30 años, desde el 88, por decirlo pasado. Entonces, esa diferencia de recursos, lo que ocurría siempre era que se lo compensaba con partidas presupuestarias. Entonces, no es que son transferencias discrecionales, sino que son transferencias que se hacen en el presupuesto justamente para compensar aquella vieja diferencia. Bueno, mi ley se lo cortó. Bueno, esos recursos que no le llegan a La Rioja representan más o menos entre un 19 y un 20% del gasto provincial. No tiene otra Quintela que ir a la confrontación. No es que la buscó. No tiene alternativa. Y digo, si esto se empieza a multiplicar, lo vimos con el caso de Torres, y digo, estamos a 100 días de gobierno. Ya los conflictos que se han abierto son infinitos, ¿no? Y no porque, digamos, bueno, miren, la verdad que estamos en un proceso de reconstrucción que uno dice, bueno, para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos. Acá me parece que están rompiendo los huevos, la papa, la tortilla, todo. Entonces, algunos reaccionan porque sienten que no ven alternativa. Porque yo creo que la reacción natural de cualquier gobernador, conociendo la relación que hay con la nación, siempre es ir a negociar, ir a discutir. Si te dicen, no, mira, con vos no voy a discutir nada, a vos te voy a sacar todo, los voy a fundir, esa frase existió. Lo raro también es que tenemos un presidente que llegó sin tener ningún gobernador, y a veces eso es visto como debilidad política, pero también él puede decir, yo no le debo nada a nadie. Yo llegué a la Casa Rosada por mis propios medios y negocio hasta donde yo quiero porque no tengo un compromiso con nadie. Eso también puede estar pasando. Sí, es así. Sí, pero la realidad es que la política, la gestión, es un proceso que tiene un componente de negociación. Digo, a ver, hay dos maneras de gobernar en democracia, ¿no? Que es nuestro sistema político, el que hemos elegido y el que todos queremos vivir. O tenés un gobierno que es hegemónico, que tiene un gran apoyo popular, y entonces esto se traduce en diputados, senadores, mayorías parlamentarias y gobernadores. O, si no existe eso, y creo que en Argentina no existe hace rato, y tal vez por mucho tiempo vamos a convivir así, con gobiernos que no tienen mayoría, sino que tienen que construir esas mayorías, bueno, se tiene que negociar, consensuar. No es una mala palabra, es el corazón de las democracias modernas, te guste o no te guste. Es un sistema imperfecto, ya lo sabemos, pero bueno, es el mejor de los imperfectos. Entonces, que mi ley diga, está mal negociar, y bueno, parece que lo que está diciendo es un cuestionamiento a la democracia, y eso me parece grave. Ahora, en esa dinámica, venimos, que pasó justo ayer, de que senadores rechazan el DNU, vamos a ver qué pasa después en diputados, ya veníamos de que diputados rechazaran la famosa ley ómnibus, ¿no? En esa, ¿no creés? Y vos viniendo de ahí, ¿no? De haberlo tenido que experimentar, de estas negociaciones y todo, ¿no creés que es un gobierno que arranca mal en ese sentido, de no puede sacar sus propias leyes? Porque siempre se habla, ¿no? De los primeros 100 días de poder sacar 3 o 4 cosas para ordenar y después seguimos. Acá no tenemos ni eso de base como para seguir. ¿No creés que es imposible seguir así adelante en un gobierno de 4 años, cuando ya después, los 3 primeros meses, tenés estas dinámicas de enfrentamiento con gobernadores, y obviamente adentro del Congreso? Mirá, el gobierno tiene que recapacitar sobre qué es lo que quiere hacer. Primero, hay un montón de cosas que puede hacer, que está facultado a hacer sin necesidad de ir al Congreso. El plan económico tiene un montón de aspectos que, bueno, de hecho, ha avanzado un montón sin ir al Congreso. En segundo lugar, me parece que tiene que tener en claro que es un gobierno que fue elegido por 4 años para resolver determinados problemas, no para refundar la Argentina. De hecho, es un gobierno, un presidente que sacó 30% de los votos. Después, en vez de ser Balotage, sí, Balotage, bueno, ya es dos opciones, eso no cuenta como medida del Poder Real. El Poder Real sacó 30%, es una minoría. Entonces, me parece que desde ese lugar tiene que construir lo que quiera construir. Y en todo caso, en lugar de plantear estos mega DNU, mega ley ómnibus, que aparte están mal hechas, llenas de contradicciones, bueno, que realmente se concentre en lo que son sus prioridades, y que arme proyectos de ley, cuando no tiene facultades para avanzar, por etapas. Digo, realmente, uno dice, ¿quién le puede cuestionar que arme una nueva ley de alquileres o una derogación de la ley de alquileres? Pero bueno, una cosa es decir, meter eso en un mega DNU, y después cuando se lo rechazan dicen, ah, ven, no quieren cambiar la ley de alquileres. Mirá, a lo mejor, y yo creo que hay que discutir una nueva ley de alquileres. Entonces, estoy de acuerdo que la que se hizo está mal, no funcionó. Bueno, ahora, si vos me decís, no, es todo o nada, es un paquete cerrado, vos fijate el nivel de impericia que vimos cuando se rechazó la ley ómnibus. En realidad, la impresión que daba es que hay un... De hecho, lo vimos a Nacho Torre, cuando dijo, yo lo estaba apoyando al presidente. Hay un montón de gobernadores, de personas que tienen afinidad ideológica, y lo querían acompañar en un montón de cosas. Así, creo que la mezcla de impericia y inexperiencia, lo que terminó haciendo, fue que, incluso con esa vocación, voluntad de apoyo a sus políticas, terminó siendo rechazado. Y en esa dinámica, del lado del actual gobierno, lo que dicen es, bueno, pero a mí la calle me banca, ¿no? En esta medición que supuestamente hacen día a día en las relaciones de las medidas que toman, y dice, la gente se está bancando el ajuste porque sabe qué es lo que se necesita, y por eso seguimos adelante, y no vamos a escuchar a los políticos. Y me interesa preguntarte, porque también uno de afuera a veces lo que piensa o lo que ve, es que la propia dinámica del día a día de gobernar te hace alejarte de la calle, digo. Y quizás no estás viendo realmente lo que está pasando o teniendo esa sensación, y puede ser muy tarde cuando te des cuenta de que a la calle le ajustaste más de lo que vos se lo podías aguantar. Mirá, eso de que la calle acompaña, como siempre tiene patas cortas, ¿no? Hay que tomarlo con pinzas. Efectivamente, hay mucha gente que uno escucha y que tiene esperanza. Y hay que respetar ese sentimiento de esperanza porque realmente veníamos muy mal. No es que Argentina funcionaba bárbaro. Veníamos muy complicado, y como he dicho más de una vez, el peronismo tiene que hacerse un replanteo en serio porque es responsable en buena medida de la situación en la que estamos. Entonces, dicho esto, esto no significa un cheque en blanco eterno ni tampoco un... Yo insisto con esto, ¿no? La idea de que pueden hacer cualquier cosa. ¿Hay un poco de síndrome de Palacio en todos los gobiernos? ¿Esto de estar encerrado en la tarea de gobierno, en la acción de gobierno, y a veces perder un poco la sensación térmica de la calle? Mirá, no me queda claro que pase eso siempre. Creo que hay una voluntad de... El pedido siempre de esta cosa es confundirse los deseos con la realidad. Hay un viejo dicho, para hacer una cosa más descontracturada de viernes, un viejo dicho que dice que los narcotraficantes entran en problemas cuando empiezan a consumir la que venden. Es decir, nunca consuman la que venden. A veces le pasa eso a los gobiernos, que tienen un discurso hacia afuera para, miren, dennos tiempo, y empiezan a tirar un montón de cosas que están mal, pero parece que se la empiezan a creer. Ese es el riesgo que yo veo en estas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando veo, después de tres meses de gobierno, a este gobierno ultraliberal, preocupado por los formadores de precios, llamando a Pharmacity para decirle que no hay más promociones, digo, ¿qué está pasando? Si siempre dijeron que eso estaba todo mal, que eso no funciona, sabemos hace rato que promociones hubo toda la vida, que tiene que haber una estrategia de marketing. Bueno, digo, ahí cuando dicen, che, no, la inflación está bajando, pero no se ve por culpa de Pharmacity o de Coto, digo, ahí luz amarilla. Algo de síndrome de Palacio o de estar creyéndose las propias, el propio verso, algún peligro hay. Pero perdón, yo quería completar un punto ahí que vos habías dicho, Agustín. Esto de el mega DNU que reforma todo. Y entonces que si no se aprueba, es un desastre para el país. Está lleno de normas aquí adentro. Yo computé unas cuantas, ¿no? Es decir, derogan la promoción industrial de la década del 70, que no está en uso. ¿Cuál es la necesidad y la urgencia de derogar una norma que no se usa hace más de 20 años? Ley de abastecimiento, ¿te podrá gustar o no? Es de uso facultativo. Si un gobierno no la quiere aplicar, no la aplica. ¿Cuál es la necesidad y urgencia de derogarla? Por eso digo, hay un montón de cosas que lo que muestran es un capricho, la idea de refundar la Argentina. Digo, mire, la gente no te votó para eso. La gente te votó para que empieces a bajar en serio la inflación, para resolver un montón de cosas que son respetables. Entonces, ahí donde me parece que está el riesgo de confundirse el marato popular, con las capacidades reales que la gente te dio. Porque también lo votó a Kicillof, también votó a Nacho Torre. Todos los votos van en lo mismo. No es que uno dice que Mele puede avanzar sobre cualquiera, porque todos los gobernantes que están hoy en día en sus puestos han sido votados por el pueblo. Matías, si te parece, vamos a hacer un poco de arqueología política, a ver cómo llegamos hasta acá. Y bueno, tenemos algunas fotos para mostrarte, entre ellas las dos primeras, del día de la asunción del gobierno de Alberto Fernández, 2019. Nos remontamos a diciembre de 2019, tras ganar las elecciones en primera vuelta, de una forma rotunda, tras cuatro años de gobierno de Macri. Lo que te quería preguntar, y es un poco con chicana la pregunta, es cómo fue pasar una temporada en el cuarto kirchnerismo. Mirá, fue una experiencia, por un lado, muy estimulante y con muchas cosas positivas. Yo destaco lo que hicimos en pandemia. Me parece que hoy se olvida y mucha gente no tiene ganas de hablar del tema porque fue duro. Pero creo que hicimos un muy buen trabajo. Yo lo reivindico mucho. Creo que logramos reactivar la economía rápidamente. Me parece que fueron cosas positivas. Después, bueno, la verdad que fue muy frustrante la falta de uniformidad, de criterios internos. La interna fue espantosa. No les cuento nada que ustedes no sepan. ¿La interna fue desde el día 1? Del día 1 no, pero del día 2 o 3 sí. Yo te diría que yo ya en febrero, hace poco revisé un poco mis archivos. Yo, en general, escribo bastante mis agendas diarias y proyectos, con lo cual hace poco revisé. Y ya en febrero, ya en febrero del 2020, antes de la pandemia, empezaban algunas de las discusiones internas. Y digo, frustrante porque, a ver, yo tengo mis diferencias con Cristina Kirchner desde hace bastante. De hecho, ella está enojada conmigo, aparentemente, por mi libro Los tres kirchnerismos, que es un libro que, la verdad, no es un libro en contra de ella. Es un libro que analiza todo el periodo, que hace un balance, que es un balance positivo. Pero, bueno, muestra también cómo se fue un poco degradando el espíritu inicial. Y la verdad que, bueno, lo que yo encontré cuando ella, en mayo del 2019, anuncia la fórmula con Alberto Fernández, fue una mirada esperanzadora, porque ella nunca hace autocrítica, olvidate, no esperes de ser autocrítica. Pero, de repente, ella dice cosas en ese video del 2019. Dice, bueno, el mundo cambió, tenemos que dejar de ser autorreferentes y de hablar de los logros del periodo de 2013-2015, ya eso no va más. Necesitamos a alguien como Alberto, alguien que sea más dialoguista, que pueda ampliar la coalición de gobierno. Y, bueno, todo eso que era algo positivo, a los tres meses, pasaron a ser algo negativo. Era malo ser dialoguista, era malo buscar consensos. Y, otra vez, hablando de todo lo bueno que habían hecho, que, por supuesto, hubo muchas cosas positivas, yo las remarco. También hubo otras negativas que, bueno, que habían fracasado y por algo ganó más el 2015, ¿no? Yo recuerdo esos primeros meses antes de la pandemia, ¿no? Que la gente estaba con mucho optimismo, de hecho, estaba contenta. De hecho, con Alberto, me acuerdo, en un mensaje navideño, la gente en las redes sociales que se empezaba a hablar mucho de hablar de, bueno, el papá Noel Alberto por unos antiojos que usaba de media luna, ¿no? Como que había toda una cuestión bastante de esperanza. Obviamente, cae la pandemia que quiero preguntarte dos cosas de eso. La primera es, mi ley está usando mucho la etapa de la pandemia para pegarle al gobierno anterior, hablando de los muertos que podrían haberse evitado y de algunas dinámicas que hicieron. ¿Cómo viviste vos? O sea, recién lo contaste desde el lado más de las empresas y demás. ¿Cómo creés que fue para vos qué avalancia hacés de lo que hicieron como gobierno para, desde la salud y desde toda la parte dinámica económica, sostener ese tiempo? Y, por otro lado, preguntarte también qué sentís que todo ese trabajo que recién mencionaste que fue positivo, que creés que fue positivo, queda empañado quizás por dos cuestiones puntuales, ¿no? Que, por un lado, esto del tema de la vacunación, cuando eso también hace que salga el primer ministro, el ministro de Salud de ese momento, y la segunda, la foto de Olivos, ¿no? Digo, fueron dos momentos puntuales que, de hecho, leí en una entrevista tuya que decías, si vos tomás todo el video entero, esos son dos momentos que no coinciden con todo lo que pasó después. Pero me imagino que debe ser frustrante porque la gente se quedó con esos dos momentos y no con todo el resto. Sí, a ver, dos cosas. Primero, mi ley miente descaradamente cuando habla de la pandemia, porque él usa una estadística que está mal hecha, que no es ninguna estadística oficial, para decir que Argentina tendría que haber tenido 30.000 muertos, que no sé de dónde sale, me parece que es un delirio lo que dice. Lo que dicen las estadísticas oficiales de la Organización Mundial de la Salud, y que invito a cualquiera que las consulte en la página web de la OMS, es que Argentina está en el puesto 70 y pico del mundo entre los países con menor incidencia de muertos por COVID por habitante. está por debajo de casi todos los países de la región, por debajo de Brasil, de Chile, de Perú, de México, está por debajo de España, incluso. Es decir que, si uno mira un dato objetivo, cuántos muertos hubo por cada 100.000 habitantes en Argentina, el dato le da más que bien. Obviamente, una muerte es una tragedia, no estoy minimizando el tema. Lo que digo es que, evidentemente, si la cantidad de muertos por habitante es menor al promedio regional, es menor a España, por ejemplo, lo que indica es que la gestión fue buena. Que, evidentemente, se logró evitar un montón de muertos por COVID. O sea que, esto es el objetivo. Lo demás, esto zaraza. Porque en mi ley lo que dice es, si Argentina tiene el 1% de la población mundial y hubo tantos muertos por COVID, tendría que tener 1%. Esa cuenta está mal, no es la que usa la OMS y tampoco se viene esa cuenta mi ley. O sea, la verdad que mi ley en los últimos meses se ha dedicado a mentir descaradamente, a decir que íbamos a 15.000% de inflación, cualquier cosa, justamente para justificar este sobreajuste que está haciendo y justificar los malos resultados que estamos teniendo. Que en parte se entiende, a ver, es decir, cualquier ajuste que se iba a hacer cualquier gobierno iba a tener un año 2024 malo. Pero mi ley también se monta sobre una crítica que hay en la sociedad de que la cuarentena fue muy larga. Esa crítica está y sobre eso él construye ese relato. ¿No te parece que tal vez, Alberto, tú tendrías que haber escuchado más a Guzmán y a vos al mismo tiempo que a los médicos? Digo, porque la caída de la nivel de actividad a veces se ve desde la macro, pero en la micro pegó mucho también. Mirá, yo te digo dos cosas respecto a eso. Primero, a ver, yo creo que el problema de la cuarentena no fue tanto por la actividad económica. Es cierto, abril de 2020 fue un desastre, fue el peor mes de la historia económica del país, lo dije en su momento. Ahora, después rápidamente se implementaron los protocolos, trabajamos muy bien tanto con el Ministerio de Salud como con las empresas, las cámaras empresarias colaboraron muchísimo, tengo que decirlo, y rápidamente en mayo del 2020 empezaron a realizar las fábricas de a poquito y la verdad que lo único que quedó fuertemente restringido a nivel de actividad económica fue lo que pasó en todo el mundo, el turismo, la hotelería, gastronomía, eso tardó un poco más, pero en todo el mundo fue así. ¿Qué es lo que me parece afectó mucho de la cuarentena y creo que es lo que mucha gente reclama? El tema educativo, ahí estoy de acuerdo, pero eso no fue un tema mío, no es que, por eso digo, yo en las cosas que con Guzmán hablábamos con el presidente, me parece que se fue logrando rápidamente ordenar la reapertura económica con los protocolos. lamentablemente con la cuestión de las escuelas se tardó demasiado, yo creo que ese fue un error y eso mucha gente lo percibe de esa manera y después por ahí hay unas exageraciones, me parece que se insultaron a los runners que querían salir, me parece que eso fue un poco exagerado, coincido, pero bueno, es cierto también que, insisto, los resultados mandan, los resultados indican que Argentina está entre los países de menor incidencia y vuelvo a decir, no lo digo yo, lo dice la OMS, porque si no van a decir que, ah bueno, pero vos de dónde hablás, revisen los datos y son contundentes, después, obviamente, lo que vos dijiste es correcto, hay la foto de Olivos, el tema de ese, el vacunatorio VIP que creo que fue algo que también se sobredimensionó un poco, porque efectivamente al principio, te acordás que había una campaña antivacuna, que la Sputnik te iba a matar, que nadie se quería vacunar, entonces, bueno, hubo una serie de contratiempos, ahora, una vez que la vacunación, la vacunación empezó a llegar en escala, hubo una vacunación masiva que fue excelente, hoy nos olvidamos, a ver, la verdad que en todo el país llegaron, el sistema de gestión era bueno, era rápido, era ágil, pasaron cosas que para el Estado argentino fueron novedosas, yo lo que sí te digo, Agustín, es que la foto de Olivos fue un desastre, fue una pésima, realmente minó muchísimo la credibilidad del presidente, ahora, yo estuve en Olivos, iba todos los días prácticamente a trabajar Olivos en esos tiempos porque había muchas cuestiones que definir, lo que te puedo asegurar es que esa foto no refleja lo que era la vida cotidiana, no es que Alberto estaba de joda en Olivos todos los días, al contrario, la verdad que se trabajó mucho y muy bien y lamentablemente eso sí, me armó la credibilidad y también, vamos a decirlo claramente, le pegó mucho a todos los presidentes, todos los presidentes pagaron un costo político por las medidas de la pandemia porque obviamente primero era, bueno, sí hay que hacer el esfuerzo y después empezaron los problemas, las angustias vinculadas a la cuestión del aislamiento, pero insisto, yo creo que en ese aspecto, más allá de este error evidente que cometió, yo reivindico, creo que Alberto fue un buen presidente que manejó bastante bien la pandemia, cometió errores, como en todos los países del mundo, ningún país hizo todo bien, creo que fueron mucho más los aciertos que los errores. No estuviste toda la presidencia, te fuiste en 2022, pero te quería preguntar esto porque fuiste una figura clave a nivel económico, ¿por qué en cuatro años no estabilizaron la macroeconomía? Bueno, primera cuestión, porque fue muy difícil el escenario de la pandemia, la pandemia lo que hizo fue obligar al sector público a aumentar el déficit fiscal, porque el sector privado obviamente se contrajo muchísimo como consecuencia de las restricciones de la cuarentena y era un país que estaba con déficit fiscal, sin acceso al financiamiento y con niveles de reservas bajísimos, con lo cual la única fuente que había para financiar ese déficit era la emisión monetaria, con lo cual eso le agregó una nueva tensión al problema inflacionario. Cuando termina o empieza a terminar la pandemia, lo que estábamos todos convencidos, tanto Martín Guzmán como Ministro de Economía como yo, era que era el momento de actuar contracíclicamente, que ese es un tema importantísimo, que a veces no se entiende en economía. ¿Qué significa actuar de manera contracíclica? Significa que cuando la economía va bien, está muy dinámico el sector privado, el consumo, la inversión, igual el Estado tiene que poder retirarse, gastar menos o por lo menos que la tasa de crecimiento del gasto sea menor a la de los ingresos y ahorrar un poco, bajar el déficit o ahorrar recursos, ir a un superávit. Y por el contrario, cuando la economía entra en recesiones, el sector privado gasta menos porque pasó esto, la pandemia, un shock, está obligado a reducir la demanda agregada, bueno, el Estado compense para que esa recesión no sea tan profunda y no genere daño a nivel empleo y a nivel capacidades productivas. El problema de Argentina, si uno mira en los últimos 20, 25 años y más también, es que no es ni contracíclico ni procíclico, es acíclico. Cuando la cosa va bien, gasta más, cuando la cosa va mal, gasta más y como se queda sin financiamiento sostenible, empieza a recurrir a otras fuentes como el financiamiento monetario, que es una herramienta que se puede usar con mucha prudencia en situaciones puntuales. Entonces, 2021, ya había pasado lo peor de la pandemia, estábamos en recuperación, crecimos muchísimo, de hecho crecimos 10%, bueno, creo que ese era el momento y lo discutimos mucho con Guzmán, de reducir el déficit fiscal fuertemente. De hecho, se redujo de 7% a 3%. Yo creo que había que haberlo reducido a menos, a un y medio, a un punto. ¿Se sacrificó la estabilización por la selección de medio término? No, se sacrificó porque ahí empezó la interna, porque ahí, vos te acordás, una famosa carta de Cristina diciendo el ministro de Economía, Guzmán, eso es el ministro del Ajuste, lo que está haciendo es, hasta usó una frase que está mal, que está subjecutando el déficit. El gasto estaba creciendo, se estaba expandiendo en términos reales, pero ella decía que era insuficiente, que había que gastar más. Y bueno, como consecuencia de eso, por ejemplo, las tarifas de electricidad y gas que estaban congeladas y que había que descongelarlas, porque era obvio que después de la inflexión de esos años, la evaluación, necesitabas acomodarlas y tenías margen para hacerlo de manera gradual, ordenada, con la segmentación, sacarle el subsidio a los hogares de ingresos altos, darle un subsidio menor a los hogares de ingresos medios. Bueno, todo eso voló por el aire, hubo un boicot interno. De hecho, si me preguntás a mí, te digo, bueno, por ahí, cuando Guzmán le pide la renuncia al subsecretario de Energía Eléctrica y no lo puede echar, y por ahí será el momento de patear el tablero, porque si un ministro de Economía no puede cambiar a un subsecretario que no le responde las órdenes, bueno, este es un problema serio. Esto explica bastante, no todo, pero explica bastante de por qué no se pudo estabilizar en estos años. Ahí empezaste a ver que iba a ser muy difícil poder hacer lo que querían hacer con Guzmán, porque lo que se notó de afuera y por lo que contás vos es, nosotros teníamos un plan que era ir por un camino que de hecho estaba acompañado también para recordar, salimos de la pandemia y el boom económico en la calle se sentía muy fuerte, o sea, toda la gente que durante un montón de tiempo no había gastado porque había estado en su casa, de repente estaba saliendo a comer, me acuerdo los espectáculos, nada, cualquier show que se ponía a la venta la gente tenía muchas ganas de salir, se vendía, se agotaba. Un rebote, ¿no? Un rebote muy grande y era un momento donde vos decías, bueno, quizás estábamos en un momento donde había que, era buen momento para descongelar las tarifas, digo, para tomar algunas decisiones que yo sé que popularmente no son las mejores porque obviamente nadie quiere gastar más, pero la gente estaba más acomodada y quizás en un momento donde lo podía soportar más. ¿Sentiste que cuando empieza justo ahí toda esta dinámica de linterna y demás dijiste, y acá va a ser difícil que sigamos? Sí, sí, yo de hecho yo hablé muchísimo con el presidente, con Alberto en su momento, ¿no? La verdad que yo tuve y tengo una buena relación con él donde siempre le dije todo lo que pensaba. Es cierto que hay dinámica de Palacio donde muchos por ahí por conveniencia, bueno, dicen una parte, le cuentan todo. Yo tengo la tranquilidad de que siempre le dije todo lo que pensaba y hasta incluso en un momento dije, por ahí es el momento de hacer un cambio de gabinete, de decir, mirá, fuimos al gabinete de la pandemia, a lo mejor en esta etapa hace falta otro gabinete y digo, es muy simple, o avanzás con nosotros porque confías en que este es el camino o a lo mejor tenés que hacer otro gabinete y pactar con Cristina ciertos cambios. Creo que el problema es que no hizo ni una cosa ni la otra, Alberto, esa es mi principal crítica, ¿no? Porque es como que no terminó de jugarse por el camino por el cual íbamos Martín Guzmán y yo, pero tampoco se sentó con Cristina a decir, bueno, mire, vamos a negociar un nuevo programa económico. Creo que ahí está el fondo del asunto porque digo, en 2021 lo que vos veías era que ya, como bien dijiste recién, la dinámica del sector privado te impulsaba para arriba la economía, es decir, además de todo lo que hemos hecho para recuperar la industria, la demanda se puso muy fuerte justamente por el fin de las restricciones, con lo cual ahí, siguiendo este criterio que dije, el sector público tiene que retirarse a un costadito, no hace falta que, hay momentos donde sí, digamos, para reactivar la demanda, para salir de una recesión, necesitas un Estado que ponga plata para que la economía se mueva. Acá estaba, acá volaba sola, a lo mejor con, insisto, con un Estado que, un gobierno que lograba hacer esa reducción del déficit fiscal, bueno, en vez de crecer 10,2 que crecimos, crecíamos 8, 8,5, que era un numerazo, que era casi recuperar todo lo perdido, pero bueno, teníamos una economía un poco más equilibrada, menos financiamiento monetario del déficit, creo que era el camino, nosotros a donde apuntábamos con Guzmán, no era a seguir eternamente con el CEPO, eternamente con restricciones, porque eso son, eso son, medidas de excepción, uno puede vivir en la excepción, uno tiene que normalizar la economía, hacia eso, digamos, nos encontramos, obviamente, con un sector que cree todo lo contrario, que ahí tenemos un problema que, insisto, hoy está marcado en el peronismo, por más que, Cristina, en la última carta ya habló de algunas cosas que empieza a relajar, creo que en el fondo del asunto, el marco conceptual sigue siendo antiguo y siendo complicado para esta idea de normalizar la economía. ¿El albertismo nunca fue, nunca existió, o se termina el día que él te pide la renuncia a vos por confrontar con el kirchnerismo? No, el albertismo nunca existió si era una idea proyecto que termine al día que me voy del gobierno, creo, y a los pocos días que se va Guzmán, pero la verdad es que Alberto nunca quiso formar su propia fuerza, nos desalentaba a que tuviéramos un espacio propio, digamos, para justamente marcar diferencias, no para confrontar, sino para marcar diferencias conceptuales, para marcar un rumbo distinto, creo que en eso fue bastante particular su forma de ver las cosas y creo que tuvo consecuencias. Mencionaste ahí tu salida, pero antes de ir a eso que trajimos fotos también de eso, quiero la foto que, bueno, cuando se vea que está atrás de Lean, la trajimos específicamente porque esa es tu participación en la Expo Cannabis, para mí fue quizás el ejemplo de lo que intentaron hacer desde el Ministerio de Desarrollo de promover distintas industrias y demás, trabajaron con el sector privado de la industria del cannabis, vieron la posibilidad de los trabajos de poder exportar, de decir, bueno, esto hay una beta medicinal, pero también industrial, fuiste ahí, dialogaste con todas las autoridades, fue como un momento que en ese momento cuando se cubría todo lo que era el sector del cannabis, la gente de ahí adentro te decía, che, la verdad que Kulfa está trabajando muy bien, ¿por qué no se pudo replicar eso o por qué no se pudo instalar eso como una medida para la economía general? Digo, estuvo buenísimo, uno sabe que igual es un sector chico que tiene un impacto, pero que no va a ser un impacto grande para todo el país, pero ¿por qué no pudiste llevar todo ese trabajo, esa réplica a todo lo demás? ¿qué te lo impidió o por qué cuando empezás a subir hay otros intereses que es más difícil que acá con quizás la industria canábica no se vio? ¿cómo fue esa dinámica? Mirá, yo creo que avanzamos un montón en muchos sectores, pero cuando empezamos con esto, que eran los proyectos estructurales, bueno, a ver cuáles son las cosas que pueden cambiar el perfil productivo y social a la Argentina, ahí chocamos con la interna. La ley de cannabis salió porque creo que tenía demasiado apoyo y... transversal, ¿no? Claro, iba a ser, me parece, muy complicado ponerse en frente de eso. La ley de conviene conocimiento salió y me costó varios meses de trabajo y prejuicios y la verdad que fue muy difícil, finalmente logramos sacarla. Ya después, pero a ver, esto no les cuento nada que no hayas tomado todo público, había desde el bloque del frente de todo y conducido por Máximo Kirchner una idea de, bueno, listo, esto que viene de Culfas no se trata. Esto pasó, pasó con electromovilidad. Yo he visto, me sorprendí una vez porque en una entrevista periodística un senador, supongo quien es, pero en esa entrevista habló en off, dijo, no, ese no es nuestro proyecto, nuestro proyecto es Vaca Muerta. Yo decía, pero ¿qué tiene que ver? Yo también quiero el desarrollo Vaca Muerta, trabajé un montón para el desarrollo Vaca Muerta. Esto es el futuro, es trabajar en una migración, de hecho yo hablé con un montón de Terminada Automotriz, Toyota, Ford, que estaban con proyectos para empezar a electrificar sus vehículos y decir, bueno, en 2025 podemos tener vehículos eléctricos fabricados en Argentina para el Mercosur, para América Latina. Y eso se frenó, se frenó y ahora ¿quién lo está haciendo? Brasil. Obviamente Lula vio este vacío que deja Argentina y bueno, muchos proyectos que estaban allá ahora se van a Brasil y perdimos la oportunidad. ventanas de oportunidad que a lo mejor no sé si vuelven, porque digo, por ahí tener la Hilux eléctrica o tener algún automotriz china haciendo buses eléctricos en Argentina y por ahí es ahora y por ahí pasó y ya no viene más. Entonces digo, son cosas que la verdad que insisto, me parece que hablan del cortoplacismo de algunos sectores de dirigencia, el cortoplacismo y realmente la falta de visión estratégica. Tenemos también una foto tuya antes de entregar la renuncia en un acto en YPF. En realidad vos te fuiste del gobierno en junio de 2022 luego de que se filtre un supuesto off cuestionando a Cristina, a la vicepresidenta, por un tema energético justamente. Vos tuviste una sola reunión con Cristina, no hay imágenes de esa reunión. ¿Qué se dijeron y qué conclusiones sacaste de esa reunión? Sí, primero aclaro que lo que yo dije lo dije en ONN, de hecho quedó grabado en dos radios. La verdad que yo me sentí sumamente molesto en ese acto de YPF porque en ese acto la vicepresidenta lo acusaba Alberto y precisamente a mí también y a Guzmán de que no usaba la lapicera para lograr que haya más industrialización en el país. Y lo que yo dije mire, toda la licitación, todos los datos lo definió el equipo suyo. Yo lo que estaba diciendo es mire, todas esas acusaciones transmítasela a su equipo en la Secretaría de Energía que trabaja solo de manera aislada Basualdo, Deportamento de la Bernal. Sí, la gente de Nars, etcétera. Entonces digo, eso fue todo. Lamentablemente generó un revuelo que no me hubiese gustado porque hubiese prohibido que no se diera. Pero digo, tampoco seamos ingenuos, era algo que venía de hace rato. Hace rato que había una disputa abierta y lamentablemente el presidente en lugar de marcar más claro el rumbo terminaba en esa cosa de bueno, no me termino de pelear, de enemistar, pero tampoco tampoco no rompo lanzas, pero tampoco voy por mi camino a pleno. Creo que ese fue uno de los temas. Entonces, a ver, yo con Cristina tuve una sola reunión, creo que alguna ocasión la conté, que fue por el tema de la carne, que no fue una reunión a solas, había varias personas también de instancias de gobierno participando y bueno, ahí me quedó claro que había un malestar y que ya importaban poco los datos, porque incluso en algún momento ella me dijo cómo puede ser que caiga el consumo de carne, la primera vez que cae el consumo de carne en el gobierno peronista, dije, mira Cristina, los datos no son eso, en tu gobierno cayó muchísimo el consumo de carne, pero no es tu culpa, lo que pasa en Argentina es muy simple, hace 50 años que la producción de carne es la misma, son 3 millones de toneladas por año, un poquito más, un poquito menos, y la población crece y además somos el país del mundo con mayor consumo de carne por habitante, carne bovina estoy hablando, ¿no? Entonces, vas a ser toda una cuestión donde en el momento que tenés que trabajar los datos con criterio, con equilibrio, tirás discursos, bueno, ese es un problema importante también de cómo manejas las cuestiones económicas y cómo le das un criterio técnico razonable a tus ideas políticas, te vas vos, al poco tiempo se va Guzmán, termina esa parte del gobierno, de la parte de la economía de Alberto, cambia radicalmente y después con el tiempo salen algunos referentes del espacio, por ejemplo, Grabois, que lo dijo Enón, diciendo, yo trabajé para perforar la imagen de Guzmán, para ir en contra de Guzmán y demás, que intrínsecamente uno puede decir, bueno, se trabajó para sacarlos a los dos, en un punto. ¿Alguna vez hablaste con Guzmán? Hablaron de decir, bueno, nos operaron, ¿de dónde vino esto? ¿Vino de toda la interna feroz? ¿Vino de Maza, que es que después es el que asume toda la parte de economía? Digo, ¿tuvieron esa charla o cuando uno también se va del poder del gobierno así, se va medio enojado y tirás todo y decís, no quiero saber nada, hasta que baje un poco toda esa espuma? No, a ver, con Martín converso muy seguido, es un amigo y la verdad que tenemos un montón de posiciones en común y es habitual, es cotidiano que intercambiemos ideas o datos y charlemos y a veces nos encontramos también a tomar un cafecito o a comer algo. Pero más allá de eso, a ver, era obvio que no estaban operando, no hubo ninguna duda, a mí, Grabois mintió descaradamente sobre cosas que yo no había hecho, me acuerdo, un día salió un largo, ¿puedes decir a comunicado largo que saca Grabois, esos posts que duran una eternidad, que yo había autorizado la importación de basura norteamericana para perjudicar a los cartoneros, que yo era una especie de monstruo y la verdad que, bueno, yo dije, ¿de qué está hablando este hombre? Primero, las importaciones de residuos se autorizan en el Ministerio del Medio Ambiente y encima con un funcionario que respondía a él porque él tenía gente por todos lados con esta cosa del manejo político y la verdad que, bueno, obviamente después me comuniqué y traté de aclararlo y después te dabas cuenta que efectivamente la verdad no importaba, los datos no eran importados, era un tema de segundo orden, era una cuestión política, había un acuerdo en toda esa segunda línea abajo de Cristina, de Máximo, Grabois y muchos de los que salían a hablar públicamente que era péguenle a Guzmán, péguenle a Culfas, orademos al presidente, esa era, ¿no? Después nos preguntamos por qué ganó Milet, ¿no? Pero bueno, esa es rara. Grabois tiene eso, ¿no? Esta última confesión, algunos la tomaron bien, yo me la tomé mal, te digo, ¿por qué? Porque yo he hablado con Juan, he tenido diálogos con él, después me cansé porque es un tipo muy agresivo, mentiroso y agresivo, tiene esa mecánica, esa modalidad del macho golpeador, ¿viste? El que le pega a la esposa y después va y le pide perdón y le dice, bueno, pero vos también provocaste porque andabas con minifalda por la calle mirando a hombres, pero bueno, no lo voy a hacer más. Para mí fue eso, esa confesión de a lo mejor no estuvo bueno, ¿no? ¿Cómo a lo mejor no estuvo? Estuvo pésimo. Si vos sos parte de una fuerza política, a tu gobierno lo defendés. Si tenés críticas que es válido, las planteás puertas adentro y ves cómo lo podés cambiar. Y si es irreconciliar la diferencia, te vas. Pero acá viste cómo funcionó esto, ¿no? Era, no, mira, critico, me quedo adentro, me quedo con todos los beneficios de estar adentro, de tener funcionarios. Un gobierno peronista bastante antiperonista en el sentido de que no fue verticalista y no hubo lealtad con el presidente en alguna de las críticas que le hicieron desde adentro. Fue completamente desleal. Fue un gobierno, hace poco lo describí como un gobierno sin oficialismo, ¿no? Casi no tenía oficialistas y cosas insólitas. Había, desde las agencias públicas o desde YPF, ANSES, se terminaba financiando con pauta a los que le pegaban el propio gobierno. Una cosa medio enfermiza. Yo por eso digo, cuando escucho a mucha gente y yo hablo mucho y sigo siendo peronista, quedo claro, no es que me fui enojado, me fui más firme que nunca en mis convicciones del gobierno y digo, la verdad, esto de unidad hasta que duela, digamos, si le genera dolor al pueblo, no está bueno. Y después digo, si hay que trabajar en que el peronismo siga unido, discutamos todo esto, ¿no? No puede pasar esto, no es posible pensar que un día, ahí veo la foto, que un ministro renuncie, encabece una especie de, bueno, de movida contra el presidente hecha a través de los medios, ¿eh? Porque digo, pasó eso, estaba en la Casa Rosada, nos enteramos todos, empezamos a ver el teléfono, ¿che qué pasó? ¿Renunció a Aguado? No, no puede ser. Y estaban, estaba el jefe de la guineta, estaban todos enterándose de la misma manera. Digo, eso... Y después se quedó hasta el último día del mandato, ¿no? Bueno, esas son cosas que me parece que ameritan una reflexión profunda porque, digamos, si la idea es vamos a volver para esto, no, mejor no volvamos, ¿eh? Volvemos, yo deseo que el peronismo vuelva, no solo el peronismo, ¿no? Creo que tiene que ser amplio y generoso, tiene que ir a buscar al sector del radicalismo, incluso el PRO, Yo en el PRO veo mucha gente que está enojadísima con Macri, que dice, esto no era mi proyecto, creo que, Pichetto, hay un montón de gente que me parece que dice cosas interesantes que hay que ir a buscar, ahora, que sea con un proyecto interesante, productivista, desarrollista, y que tenga reglas de juego y lealtades lógicas, razonables, no lo que vivimos en esos cuatro años. Matías, aprovecho para abrirte el capítulo de Milley y Milley tiene una forma de ejercer el poder sobre la polarización, él lo hace explícito en sus discursos cuando habla argentinos de bien y el resto es la casta, ¿no? ¿Se parece en algo en eso a Cristina Fernández de Kirchner que fue muy acusada de la grieta, de polarizar, en el ejercicio del poder, no hablo en lo ideológico? A ver, hay un punto de conexión, es evidente que la grieta es muy rentable en términos políticos, para la Argentina no, para la Argentina la TIR es negativa, eso genera un problema gravísimo a largo plazo, pero es evidente que vos hoy decís, mirá, le pongo un ejemplo, la verdad que las empresas públicas en Argentina, mirá, algunas funcionan bien, habría que revisar algunos aspectos de funcionamiento y ver de qué manera lo integrás un poco mejor, bajar los costos, a la media hora que decís esto, la gente se aburre, incluso los políticos se aburren, en cambio vos decís, son un choreo, son una cueva de ñoquis, hay que cerrarlas todas y eso a mucha gente le gusta, o al revés, decís, son la base de la soberanía y el desarrollo nacional y popular y yo digo, a ver, ni una cosa hay la otra, hay que revisar caso por caso, porque ese es el gran problema de hoy de la Argentina, mi ley quiere destruir al Estado y la gente no quiere eso, la gente lo que quiere es un Estado que le sirva, y sectores del cristianismo te hablan del Estado presente, pero descuidaron la moneda, que es un elemento clave de un Estado presente, tener moneda, un tema no menor, y en muchos casos han tenido presencia pública de mala calidad, entonces voy a hablar de la escuela pública y muchos dicen, che, pero la escuela pública no pasa nada, hay lugares donde no hay clase, no que hay paro, que no hay clase, no hay maestros, no hay profesores, esto lo cuenta mucha gente, con la que hablo en el conurbano, entonces digo, yo creo que ahí ese estilo, insisto, pega bien en la gente, es malísimo para el país, entonces esto es lo que hay que replantearse, y yo creo que el futuro va por ahí, el futuro, me parece que la próxima crisis la gente no va a decir, ah bueno, ahora quiero más grita del otro lado, va a decir, no, quiero gente sensata, que no me venda, ni que el Estado es una porquería, ni que el Estado ves todo, que me diga, mirá, voy a hacer un Estado un poco más pequeño, más razonable, y voy a tomar decisiones estratégicas que combinen Estado y mercado. Hay algo de lo que dijiste vos, que es una dinámica que se está dando, y que es interesante para charlarla con vos, que es, eso que vos dijiste, bueno, gente sensata y demás, de lo que pega, de lo que no pega, indudablemente, Milet y su equipo, vaya a saber quién, porque bueno, después también van entrando y saliendo, leyeron bien algo del momento de las redes sociales, de esto que ellos llaman la calle digital, como que ganaron la calle digital, si el peronismo gana la calle real, nosotros ganamos la calle digital, y hay algo de ahí que puede ser que todavía tengamos que entender cómo funciona, porque en cuatro años pasamos de el Estado te cuida cuando arranca la pandemia, que la gente repetía y estaba en esa narrativa, a el Estado hay que romperlo todo y que sale desde las redes, o sea, cuando vos entrás a las redes sociales, ves desde, bot, se sabe que Milet tiene gente trabajando para impulsar en las redes sociales distintas narrativas y demás, ¿crees que el peronismo y el espacio tiene que tratar también de ir a ganar esa calle digital con sensatez, con su propio estilo y demás? Porque ya es por ahí donde va en este futuro que vos hablaste mucho, ¿no? De dónde está la gente, bueno, la gente pasa tiempo en las redes, en la digitalidad, el peronismo tiene que también renovarse e ir a ese espacio digital que quizás hoy no lo está ganando. Sí, sin duda, mirá, me hiciste recordar mucho a Mariana Moyano, una colega de ustedes que falleció hace pocos meses y ella hablaba mucho de esto, del territorio digital y decía justamente cómo sectores del peronismo despreciaban este espacio, ¿no? De hecho había sectores, creo que en la Cámpora que decían salgan de las redes, la realidad no está en las redes, hay que estar en el territorio, ¿qué es el territorio hoy en el siglo XXI? Parte del territorio son las redes sociales, esto me lo explicó muchas veces Mariana y creo que lo vio mucho antes, esto lo decía mucho antes de que mi ley ganara, así que sí, yo creo que en general buena parte de la política en la reconstrucción pasa por ahí, que hoy hay herramientas digitales que permiten otro acercamiento, que tiene como todo su costado bueno y su costado malo, pero bueno, eso pasa con cualquier forma de comunicación, ¿no? Así que en ese sentido coincido en que está habiendo ya un replanteo sobre esto. ¿Mi ley supo leer el clima de época? Me refiero a que él interpretó lo que estaba pasando no solo en la calle digital, en la calle también, o sea, este sentimiento de que el Estado no me dé una mano, que me la quite de encima, estuvo muy vigente por lo menos el año pasado durante la campaña electoral. ¿Él supo leer ese clima de época? ¿O vos creés que la sociedad lo fue a buscar? Es decir, o la sociedad se mileizó o él fue a buscar los votos. ¿Cómo fue eso? No, yo creo que lo que pasó es que para mucha gente fue muy frustrante cómo cierra el gobierno de Alberto Fernández, un gobierno que termina con casi 200% de inflación y sin reacción, ¿no? Porque esta era una de mis discusiones en 2022, que decía, miren, cuando viene la guerra de Ucrania se decía, miren, nos vamos a otro piso de inflación, nos vamos a 70% de inflación, obviamente, esa fue mi primera reacción, después fue mucho más todavía, y digo, uno puede tomar decisiones de política económica y te puede ir bien o mal, pero bueno, lo principal es que tomes decisiones y que haya una idea clara de un plan para estabilizar, creo que nunca lo hubo, por diferentes motivos, ¿no? Entonces, se desdenió la idea de plan hasta vos fijate que en muchos sectores del peronismo estaba la idea de que estaba mal hacer planes de estabilización. Yo por eso en mi último libro hablo mucho del plan del 52 que implementó Perón, que bajó la inflación, fue exitoso y lo hizo de cara a la sociedad, porque también es eso, ¿no? Entre, parte de la realidad es que los inteligentes políticos tienen que hablar con la verdad. Y hacer pedagogía. Claro, vos fijate, en el peronismo había una idea de, no, bueno, la vamos llevando, ¿no? Mi ley, por el contrario, te la exagera, te dice, no, íbamos a 15.000% de hiperinflación, que es la manera que tiene de justificar a cualquier cosa, porque obvio, para evitar un 15.000% de hiperinflación que nunca iba a ocurrir, no había ningún indicio de que estuviéramos en las puertas de una hiperinflación, sí con el riesgo de acelerar, de espiralizar la inflación, coincido, no de esos 15.000%, 15.000% de inflación. Ahora, bueno, te instala eso, ahora yo digo, ¿y si probamos diciendo la verdad? Ni una cosa, ni la negación, ni esconder bajo la alfombra la inflación, al estilo Cristina, diciendo, no, no hay inflación, el INDEC dice la verdad, ni tampoco la otra, el otro extremo de, no, mirá, zafamos del peor de los males. Bueno, me parece que ahí está, en ese equilibrio hay que buscar eso, y ahí es donde me parece que mi ley lee el clima de época, el hartazgo respecto a la inflación y la falta de reacción, y este, y ahí entra todo ese discurso, por eso, yo no diría que la sociedad se me le hizo, la sociedad se hartó de lo que venía, también se hartó de Juntos por el Cambio, porque evidentemente, si uno decía, bueno, en 2021 ya sacaba 40 puntos, decías, y bueno, me parece que va caminando, de hecho estaban todos por venir a hacer los trajes, estaban discutiendo qué cargos van a tener, bueno, evidentemente, este, hay un quiebre, hay un hartazgo generalizado, bueno, me parece que la función que tiene que tener la buena política en este momento, es mostrar un camino de sensatez, sobre todo, cuando veamos los excesos de mi ley, ¿no? en el país, uno es que le vaya mal, ni siquiera puede estabilizar, y eso sea un drama muy grande, y otro es que estabilice, pero un costo justamente, de una economía que sea chica, de una economía que pierde un tercio de la industria, ajusta el otro tercio del otro, que es una economía de commodities, para decirlo científicamente, una economía con 15, 16% de desempleo estructural que no baja más, que baja de las monedas. ¿Estabiliza dolarizando para vos? Yo creo que esa es una posibilidad, a ver, hoy es muy difícil de verlo porque no tiene dólares, hoy tiene 4.000, 5.000 millones de dólares en el Banco Central como reserva líquida, al mismo tiempo, digo, bueno, lo que necesita para dolarizar son 15.000, 20.000 millones de dólares más, más los que junten la cosecha, no es mucha plata para Argentina, para un país como Argentina es un dinero que lo podría llegar a conseguir con recursos financieros del exterior. Me parece que si hace eso, tiene altas chances de estabilizar, de arrancar el año 2025 con muy baja inflación, muy alto desempleo, pero eso obviamente generaría una expectativa distinta, un apoyo importante. Creo que ese escenario, que es el mejor para mi ley, para el país va a ser muy malo a mediano plazo. La gente no se va a dar cuenta enseguida, pero después de dos años va a decir, che, me quedé afuera y no vuelvo más. Algo parecido a los 90. Los 90 se acuerdan esa economía dual. Si vos estabas adentro, tenías laburo, tenías un buen nivel de vida, viajabas al exterior, te comprabas un montón de cosas, ahora vos te quedás afuera, te quedabas sin laburo y eras un paria. No conseguías trabajo nunca más y por eso el desempleo se fue a dos dígitos estructuralmente, nunca bajó de 14 a 15 puntos. Ese creo que es el grave riesgo que veo con el modelo de mi ley. Pero ese es el escenario bueno, el malo es que ni siquiera logra estabilizar, que se queda sin herramientas y bueno, y ahí gran signo de interrogación. Otro debate que está dando y que parte de la población lo banca es el cierre de las empresas estatales. No directamente tratando de estabilizarlas o ver cómo pueden funcionar mejor, sino cerrándolas. La vimos con TELAM, lo vemos ahora, bueno, o espacios estatales también, como el Inca, bueno, se está hablando de mucho, incluso se llega a hablar de la venta de YPF y demás. Me interesa preguntarte como parte de que estuviste, yo creo que hay una crítica que es cierta de que incluso Aerolíneas Argentinas son todas empresas que para mí son funcionales para Argentina, que tienen que estar, que tienen que ser de Argentina, pero indudablemente si una empresa funciona bien con 500 personas no puede tener 1.000, no puede tener 1.500, que es algo que pasó hoy cuando vos empezás a ver y estando adentro uno sabe, te dice, che, aquel que trabaja en esa empresa y la sociedad eso me parece que le da bronca y que mi ley supo capitalizarlo en ese sentido. ¿Cómo ves esa dinámica habiendo estado dentro de las empresas? ¿Crees que de repente decís, bueno, no, el Estado en este momento es mejor que se desprenda, que lo siga teniendo pero que funcione mejor? Quizás hasta diciendo, bueno, mirá, pierde plata pero ofrece un servicio que la sociedad lo necesita y una empresa privada no lo ofrecería nunca pero que pierda la menor cantidad de plata posible. Mirá, me parece que vos viste en la tecla al respecto, yo en esto creo que Argentina ya tuvo posiciones extremas, creo que es el momento de la sensatez, del análisis equilibrado, técnico, razonable, ¿por qué te digo esto? porque a ver, Argentina ya tuvo un momento de privatizaciones que fue en los 90, Aerolíneas Argentina se privatizó en los 90 y salió pésimo, no es que se resolvió el problema, hubo dos experiencias, dos accionistas distintos hasta que finalmente se estatizó porque no había manera de que esa empresa continuara funcionando, ahora, ¿está bien que Aerolíneas Argentina pierda plata todos los años y que el Tesoro lo banque? Y yo no estoy de acuerdo, yo me revelo ante esas posiciones, está bien que exista, ahora discutamos seriamente por qué pierde plata, ¿pierde plata porque viaja mucho a La Rioja o a Formosa? Yo creo que no, no pierde por los vuelos de cabotaje, entonces, y si fuera así, uno puede decir, miren, que garantice la conectividad con todo el país es un valor, entonces veamos de qué manera se garantiza aunque se pierda plata y cómo hacemos un plan para que esa pérdida se elimine en el tiempo, ahora yo creo que la pérdida viene por otro lado, entonces yo, vamos a decir, ¿está bien que pierda por viajar mucho a La Rioja? Bueno, discutámoslo, podría ser, por viajar mucho a Madrid o a Roma no hace falta, hay otras opciones, ahí sí que el país no necesita una aerolínea que le garantice vuelos a Europa o a Estados Unidos porque hay otras que lo pueden hacer, entonces, en eso creo que hay que ser pragmático, yo creo que las empresas públicas en Argentina hay que trabajar, yo estoy trabajando en un proyecto en ese sentido con mi consultora de limitar diferentes tipos de empresas públicas, cuáles me parece que son importantes que sigan estando en manos del Estado, cuál es el posible capital, en eso no hay que ser dogmáticos, cuáles por ahí no es necesario que el Estado siga teniendo presencia y a lo mejor se pueden privatizar, pero digo, eso es un análisis completamente distinto al que propone mi ley igual que proponen algunos sectores del peronismo que creo que son minoritarios y dicen no, no, todo lo estatal está bien, ni una cosa ni la otra y efectivamente los recursos públicos hay que cuidarlos en extremo, entonces, efectivamente, si hay áreas que están funcionando mal o que están sobredimensionadas, bueno, hay que redimensionarlas, porque ese es el problema, hoy en Argentina hay una idea equivocada, estuve en un panel con María Migliore que respeto muchísimo que es otra fuerza política pero la verdad que si vos me decís a qué me gustaría tener un futuro gobierno como Ministra de Desarrollo Social te digo María Migliore, parece que es la que mejor entiende este tema y tiene una visión moderna y productivista y ella decía, sí, también en el PRO hay gente que dice que se acabó la cultura del trabajo y después ve gente que tiene tres laburos que va para acá para allá y que encima apenas llega a fin de mes o sea que como cultura del trabajo hay, claro, esa gente que está con tres laburos que hace changa que va acá para allá después ve que hay empleados públicos que todo el día uno cobran el sueldo y les parece como si fuesen privilegiados el problema yo lo entiendo a esa persona que piensa eso el problema justamente es que se nos ha degradado la economía después de 12 años de estancamiento que llegamos a pensar eso que alguien que cobra el día uno del mes un salario es un privilegiado y no debería ser eso porque tenemos hace 12 años 6 millones de laburantes del Estado Privado Formal cuando deberíamos estar en 8 en este momento. Matías, hablando de peronismo ¿está bien vos coincidís que Alberto Fernández siga siendo presidente del peronismo? Mirá, me parece un tema secundario me parece que es un tema que se tiene que discutir a nivel estructura seguramente va a haber alguna renovación en la conducción del peronismo pero lo principal no es eso hoy lo principal es que el peronismo se pueda dar una discusión puertas adentro de cara a la sociedad primero para eliminar los dogmas eliminar de raíz los dogmas que han atrasado el peronismo de pensar que el déficit fiscal es bueno que el superviario fiscal es ortodoxo todas pavadas sin ningún fundamento que creo que le han generado un daño enorme al peronismo y al país eso lo tiene que repensar por completo tiene que repensar su relación con la sociedad y con los empresarios hay mucha gente que tiene visiones anti-empresa que se enoja porque un empresario dijo una cosa o la otra y yo digo a mí me importa que los empresarios inviertan generen laburo en el país que exporten lo otro me parece secundario y en todo caso demos la discusión lleguemos a acuerdos políticos para que esos empresarios inviertan más y creen más laburo lo otro me parece secundario bueno todas estas cuestiones todas estas cuestiones yo digo a veces leo algunas columnas de estos periodistas más vinculados al cristianismo que dicen los empresarios son el enemigo y yo digo y entonces está bien suponete que tenés razón que no estoy de acuerdo ¿y qué haces? porque vivimos en democracia tenemos que la democracia es el lugar del consenso del acuerdo incluso cuando tenés un apoyo popular fuerte hay un montón de cosas que no las podés hacer como se te canta tenés que negociar acordar vos proponés un peronismo productivista desarrollista ahora yendo a los 90 en los 90 el éxito político de Menem generó en cierta forma que ese peronismo productivista desarrollista quedara en segundo plano de hecho termina el menemismo Dualde va a las elecciones con un discurso así y pierde frente a la alianza que proponía continuar con la convertibilidad un éxito político de mi ley hace que el peronismo que vos proponés tenga un largo peregrinaje por el desierto mirá un éxito político de de mi ley seguramente le va a dar un periodo de tiempo importante probablemente le implique una reelección hoy estamos a 100 días cuesta proyectar esto lo que te quiero decir es que yo lo que veo es algo parecido a lo que me hizo en los 90 el éxito del menemismo fue la estabilización porque la historia nunca se repite igual pero uno encuentra algunos detalles en común es decir se venía de una década muy mala los 80 fue una muy mala década para argentina y también para américa latina este y menem asume con un escenario de hiperinflación mucho más grave que esto eso si era por eso cuando mi ley dice la herencia esta es la peor herencia de la democracia está mintiendo descaradamente lo que recibió menem era un país en llamas con meses de 100% de inflación en el caso de abril del 89 entonces menem después de ese comienzo tumultuoso logra estabilizar y ese es su gran éxito porque logró que después de muchos años de inestabilidad de inflación alta ibas al supermercado y los precios estaban igual que el día anterior y se mantuvieron así durante mucho tiempo y eso trajo un efecto positivo sobre la economía porque la estabilidad te genera que saques plata que tenés guardada que reparezca el crédito tiene muchos aspectos favorables ¿qué pasó? bueno después menem se enamoró de su herramienta y se enamoró del neoliberalismo y ahí se quedó sin plan productivo entonces yo digo siempre estabilizar sin plan productivo es como fabricar un avión que huele bajito y que esté ahí siempre como rozando el suelo ese es el peligro que yo veo exacerbado ahora con que me parece que lo de Milley está en un mundo que va a contramano porque menem hizo sus reformas en el mundo de la caída del muro de Berlín consenso a Washington tenía un montón de fundamentos que lo ayudaron a que eso durante un tiempo funcionara este mundo no tiene nada que ver con el mundo que es Milley está cuando lo escucho hablar cuando hablan las conferencias internacionales está hablando de un mundo que no existe no es un mundo del libre cambio es un mundo donde reaparecen los bloques comerciales donde reaparece la política industrial ese estado que él quiere destruir se está fortaleciendo como nunca esta semana se lo vieron el Fondo Monetario Internacional publicó un monitoreo de políticas industriales de políticas productivas el fondo siempre dijo esto es malo esto que lo hagan los sucios y malos como diría toda la escuela bueno digo hay un cambio y me parece que eso es lo que le va a generar una gran complicación a Milley aún yéndole bien la estabilización difícil que pueda prosperar a mediano plazo de hecho y antes de pasar a la siguiente etapa de la entrevista hay dos personajes que él enaltece mucho que son Donald Trump y Elon Musk que si vos ves por un lado Donald Trump su presidencia fue recontra proteccionista de Estados Unidos y del negocio y de las empresas sobre todo del centro de Estados Unidos en ningún momento dijo vamos a destruir el estado y recientemente Elon Musk dijo yo estoy a favor de que se mantengan las restricciones o es que Tesla necesita barreras comerciales porque no puede competir con automotrices chinas exacto entonces está pidiendo lo mismo que él dice no esto hay libre mercado de todos su máxima figura lo dicen che hay que defenderlo no es que por eso es raro también la dinámica que él está presentando absolutamente Trump va por otro lado y lo de Elon Musk fue genial la verdad que después de reivindicarlo y decir no el libre mercado termina pidiendo que su gobierno lo ayude frente a la competencia china vamos a pasar a otra etapa que es la final de la entrevista Matías ya se está terminando el ferne queda poquito y te quería mostrar algunas fotos y que nos digas una frase de los personajes que vamos a ver si te parece vamos con el primero Cristina bueno hablamos un poco en la entrevista sobre ella pero queríamos tener una definición tuya y que opinas de ella mira es una líder extraordinaria con un nivel de histrionismo y de conexión con su gente maravilloso yo le rescato un montón de cosas creo que se perdió la oportunidad de ser una estadista para la historia creo que su agenda tan personalista y tan cortoplacista terminó comiéndose la posibilidad de tener una gran estadista para Argentina ¿qué le faltó para hacer Lula por ejemplo? le faltó tener la capacidad para convertir sus diagnósticos en proyectos políticos serios Lula entendió que para enfrentar a Bolsonaro necesitaba realizar un montón de acuerdos con espacios políticos de derecha con empresarios Lula gobierna y Cristina está en su casa vamos a ver la siguiente foto bueno Miley lo mencionamos en la entrevista pero me parece interesante una mirada tuya política económica de presidente de la nación mira es un personaje totalmente anacrónico desde el punto de vista de las ideas con una formación intelectual muy pobre y muy sesgada a mí me sorprende a veces lo escucho decir que las universidades públicas en la UBA hace adoctrinamiento y de otra vez fue un colegio y se dedicó a bajar una línea súper berreta y sus todas sus relaciones son con un grupito de fanáticos de la escuela austríaca de un sector que es un sector de las corrientes económicas en la UBA los estudiamos en la UBA estudiamos todas las corrientes económicas la UBA parece que es un personaje muy particular que creo que nunca se imaginó llegar donde llegó que creo que todo su personaje lo monta bueno para ser un rockstar para montarse un negocio personal que es válido y bueno que por las circunstancias que tuvo Argentina llegó a presidente vos sos producto de la universidad pública y demás ¿cómo estás viviendo este momento? ¿te da miedo de que la desfinancien de que pueda dejar de existir de que vaya a un modelo donde haya que pagar ¿cómo lo vivís? no primero miedo no tengo yo soy una persona que creo mucho en la democracia y creo que la democracia tiene anticuerpos para defenderse de ataques que golpeen el corazón del funcionamiento de la Argentina con lo cual yo creo que finalmente a ver las universidades van a seguir existiendo probablemente haya que ser una etapa de aguante como se dice lo digo como profe de la universidad como director del doctorado de economía en un SAM pero insisto creo que frente a la gente que te habla todo el tiempo que plantea un discurso del miedo digo no tengas miedo por eso le hace el juego al planteo de mi ley yo digo más que nada pensemos en la organización y pensemos también en cómo conectar con el enojo de la gente la gente tiene razón en muchas cosas que se enojan el pueblo no se equivoca hace rato que voy asados y escucho gente que empieza a hablar cómo puede ser cómo puede ser que lo hayan votado a mi ley y yo digo miren cómo puede ser que hayamos llegado a 200% de inflación sin haber hecho algo entonces en vez de pegarle a mi ley que por supuesto hay que hacer crítico con él revisemos qué es lo que hicimos mal para poder plantearle a la sociedad cosas distintas siguiente foto vamos a ver Martín Guzmán no te preguntamos por vos Martín Guzmán vos lo propusiste se lo propusiste Alberto para que integre el gobierno para que sea Ministro de Economía mira yo con Martín Guzmán venía trabajando desde hace varios meses cuando desde mayo del 19 yo lo conocí en 2017 18 tuve siempre mucha afinidad conceptual con él y una buena dinámica de trabajo así que veníamos trabajando juntos él estaba en Nueva York él estaba dando clase en Colombia viajaba mucho con lo cual era un trabajo más a la distancia así que él estaba digamos en esa mesa de trabajo y bueno sobre el momento de definiciones el presidente eligió que fuera el Ministro de Economía y bueno creo que hicimos un buen equipo de trabajo ¿fue injustamente criticado o vos crees que las críticas que se le han hecho han sido valederas? nada fue injustamente por lo menos digamos las críticas internas del peronismo del cristinismo fueron barbaridades a ver lo acusaron de ser un agente del sistema financiero internacional vos te acordás yo te puedo asegurar que a ver no te voy a decir que no cometió errores todos cometemos errores ahora la forma en que él negoció a favor del país la negociación con los bonistas con el FMI no tengo ninguna duda me pareció una canallada que lo acusen justamente de haber sido y aparte la gran paradoja sin entrar en chicanas el mismo el cuerpo de la Roque que lo acusaba de ser un agente financiero internacional y lo bancaba a Massa y ahora lo vemos a Massa trabajando por un fondo de inversión que no lo critico no lo cuestiono me parece que es su decisión y yo respeto su decisión no lo considero más un agente del sistema financiero internacional lo que vos fijate que a Guzmán lo acusaban de eso que es un tipo digamos que salió de la absoluta comodidad la zona de confort que tenía en Colombia dando clases trabajando nada menos con Stiglitz un premio Nobel para venir de alguna mano a Argentina yo creo que eso es muy valorable después por supuesto otras críticas de decir si tenía que haber subido la tasa todo eso es parte del discurso económico del análisis está perfecto ahora eso de denigrarlo acusándolo de agente financiera pues es una vergüenza pero le faltó quizás un poquito de cintura política quizás era técnicamente muy bueno pero para negociar o para hablar adentro o no se vio eso adentro mira yo creo que las cosas que salieron bien o mal no fueron por ese motivo yo creo que a ver no es que no es que a Guzmán lo empezaron a cuestionar internamente por este por haber cometido errores de política económica me parece que fue una cuestión de pegarle al presidente y de diferenciarse porque la verdad que el acuerdo con el fondo yo te lo reivindico hasta el último día yo siempre digo lo mismo si vos pensás que que el fondo monetario podés firmar un acuerdo mejor con Argentina tráeme uno mostrame con qué país en los últimos 50 años firmó un acuerdo mejor con Argentina no lo vas a encontrar entonces yo creo que hubo una negociación de buena fe que aparte de él mantuvo en conocimiento todo el tiempo tanto al presidente como la vicepresidenta y después hubo un momento en que bueno se quisieron diferenciar vos fijate que en alguna entrevista en un espacio parecido a este en un streaming un periodista le preguntó a Máximo Kirchner una por ahí y para vos qué había que hacer está bien vos decís que había que entrar en default no bueno y qué había que hacer dale vos estás ahí tenés que tomar decisiones y había que seguir negociando con firmeza en default vamos vamos realmente me parece que lo que hubo fue otra cosa parece un eslogan porque no no explica cómo negociar con firmeza pero aparte seamos claros tenemos la historia a ver Néstor Kirchner negoció con firmeza consiguió una buena conexión con los bonistas y al fondo le pagó porque tenía plata yo también si dos meses a mí si Argentina tenía 100 mil millones de dólares en las reservas te digo sí pagale los 44 mil que le debes y sacátelo de encima porque es malísimo tener que estar todos los meses negociando con con el fondo ahora no los teníamos no los tenemos va a llevar un tiempo solucionar ese problema siguiente fotografía vamos a ver en pantalla Mauricio Macri Mauricio Macri hizo una apuesta política fuerte estas elecciones apoyó en el balotage a Javier Milei ganó o perdió con esa apuesta mirá no me queda claro si ganó o perdió creo que perdió el país perdió su fuerza política que se hizo pelota creo que es un personaje muy nocivo para la Argentina cuando fue presidente creo que hizo un muy mal gobierno y además tiene esto ahí tiene un punto de conexión con Cristina que es esta cosa de la agenda personal cortoplacista de ver qué le conviene no estar merituando poniendo al país y a su fuerza política dentro de esa balanza yo creo que Macri es una persona con ideas también totalmente anacrónicas nunca le escuché decir nada interesante quiero ser claro en esto y de la práctica política me parece sumamente nocivo lo que está haciendo en los últimos años de hace rato siguiente imagen vamos a ver en pantalla Marcos Galperin y acá antes quiero preguntarte algo porque de tu experiencia se habla mucho de que los empresarios terminan estando más ideologizados que los propios políticos que son más pragmáticos quizás a la hora de negociar por su propio día a día y te lo pregunto porque Galperin es indudablemente el empresario más importante de Argentina hoy por hoy y lo ves casi como un troll en las redes sociales en X en Twitter tirando unos comentarios que uno no entiende ¿es por esto vos que los conocés o que capaz tenés más diálogo están más ideologizados que quizás les falta ese pragmatismo? Mirá los empresarios sobre todo los exitosos lo que tienen es un conocimiento enorme de cierto tipo de negocio yo he conocido muy pocos te diría con todo cuando tengo una mano empresarios que además tienen una visión de país que tienen formación que han estudiado no sé historia ciencia política economía algo como para que diga mirá o que se autoformaron hay gente por ahí que no hizo una carrera pero que bueno leyó y tiene una gran capacidad autodidacta son pocos la mayoría de los empresarios no tienen muchas herramientas de análisis político digo la verdad yo Galperin lo vi una sola vez en mi vida lo conocí apenas empecé la gestión y la verdad que charlamos mucho sobre tecnología y sobre el mercado libre me pareció interesantísimo porque es un tipo brillante cuando lo escucho hablar de política y me da un poco de vergüenza ajena te lo digo con toda franqueza cuando aparece Troll ahí digo ¿qué hace este hombre que tiene semejante fortuna y semejante capacidad y talento? vuelvo a decirte para mí es un tipo muy talentoso en lo que armó a ver no es joda armar un mercado libre haberlo expandido a toda América Latina es una empresa argentina que tiene todo lo que vos ves todo el desarrollo tecnológico y la programación se hizo con programadores argentinos de punta a punta no es que agarró un template y no sé lo modificó lo desarrolló perdón no y está en toda América y en algunos mercados compite mano a mano con Amazon por ejemplo México absolutamente y lo han acusado de cualquier cosa le han dicho que hay un monopolio que por qué no entra Amazon y por qué Amazon no quiere entrar o que es un contrabandista no se dedica a importarse toda una plataforma que además le abrió un espacio enorme a las pymes vos no sabés yo trabajo con pymes lo que entra en el mercado libre era lo que antes era el viejo comercio barrial ¿te acordás? bueno hoy tienen un mercado regional nacional enorme para vender su producto mercado pago es una genialidad tiene un sistema de scoring que le pasa el trapo a toda la banca tradicional entonces vos querés un crédito va a ser un banco tradicional si tenés suerte te dan un día para que vaya te van a pedir 80 formularios certificado de nacimiento partido de nacimiento examen de orina sangre que vayas en ayuna te van a volver loco y este tiene un sistema de scoring donde ya saben ah mirá este ya sé cuánto vende cuánto produce veo que es un buen vendedor veo que el sistema el algoritmo se da cuenta y le asigna un crédito trabaja por la inclusión financiera por eso digo este yo separo las cosas después lo que diga políticamente la verdad que no me interesa si un día me junto con él al charlar de política hablaré con él pero digo a mí lo que me interesa es el negocio de él que es brillante este me gustaría que se expanda mucho más y me gustaría discutir con él cómo hacemos para que el mercado libre crezca más en Argentina genere nuevos ecosistemas este trabajemos en inclusión con mercado libre y con varios más no estoy diciendo solamente con él por supuesto así que ese es mi punto de vista sé que genera polémicas pero creo que tiene que ver también con la concepción hay un sector del cristianismo que piensa que los empresarios son el poder económico es determinante en la dinámica política y yo te pregunto este Galperín conspiró para que pierda masa para que para que no gane Alberto en 2019 si lo hizo fue muy ineficiente lo que va en el siglo XXI gobernó Néstor gobernó 8 años Cristina gobernó Alberto bueno evidentemente ese poder económico que le dan tanto peso no tiene tanta incidencia en la política si tiene mucha incidencia en la economía entonces discutamos la economía discutamos cómo hacer para que inviertan más y genere más desarrollo por el país vamos a ver la siguiente imagen bueno con esto cerramos la última Matías Kulfa ¿cómo te definís Matías? bueno pasa que soy una persona multifacética y muy inquieta te veíamos con la guitarra tengo muchas vocaciones en mi vida de chico obviamente quería jugar a la pelota que era un tronco con lo cual no fue posible hacer música que bueno que lo hice hasta cierto momento y siempre me interesó la economía la política básicamente esa esa rebeldía frente a a la injusticia cuando era chico veía no sé un chico abriendo la puerta de un taxi en constitución y decía ¿por qué pasa esto? está mal esto ¿por qué? no tiene las oportunidades que yo tengo yo tengo un hogar que está bien como todos los días voy a la escuela y ahí ese chico está a las 8 de la noche porque un día fuimos a tomar el tren para ir a Matandí a Mar del Plata y resulta que está abriendo puertas de taxi bueno esas son las cosas que me revelan y al mismo tiempo digamos soy inquieto y bueno nunca abandoné mis otras vocaciones la del fútbol sí porque no me da el cuero pero tengo una una mujer que amo que es mexicana que 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 canta y un día hace 5 no más 7 años le dije vos querés cantar y si probamos dejame aprendo cómo tocar rancheras mexicanas le tomé la vuelta y bueno tenemos un grupo que ella lidera y yo la acompaño ella llama Yamina del Real y sus Matías que pueden buscar en Spotify las canciones y que la verdad que bueno me hace muy feliz acompañarla y bueno obviamente no me dedico full time a eso pero son ratos muy placenteros para mí con esa definición terminamos el programa cómo la pasaste Matías excelente muy rica la cerveza bueno no tomo ferneta así que te agradezco la cerveza Agustín gracias por la charla y antes de nada dejamos acá también en la pantalla tu último libro un peronismo para el siglo XXI que me parece que resume un poco también lo que se habló acá el QR teniendo en cuenta toda la batalla que hay ahora con Mercado Pago y los QR también me parece que tiene un tráigüe un poco así que el que quiera seguir expandiendo bueno acá dejamos la tapa del último libro de Matías te agradecemos mucho por venir a ustedes este fue el primer episodio de Fernet en la City vamos a volver mes a mes con un episodio por mes en abril tendremos otro así que te invito a que nos sigas mirando por nuestros canales YouTube Instagram también Twitter estamos en todas las plataformas y bueno nada un gusto traerte todos los protagonistas mes a mes este año muchas gracias gracias